Mi abuela me enseñó la manera correcta de hacerlo. Es rápido, fácil y queda delicioso. Comienza cortando 600 gramos de hígado de res. Corta en 4 tiras gruesas tal como lo hice. Luego corta las tiras por la mitad. Ahora transfiere todo este hígado a un bol grande. Agrega 500 mililitros de leche a temperatura ambiente, tapa el bol y deja reposar durante al menos 40 minutos. Después de hacer esto, corta una cebolla mediana por la mitad, luego en tiras finas y por último en cubos y reserva a un lado. Ahora toma dos tomates maduros y hazles un corte en forma de X en la parte opuesta del tallo, tal como lo hice. Luego pásalos a un bol mediano. Agrega agua muy caliente hasta cubrir los tomates por completo y déjalos escaldar por 30 segundos aproximadamente. Pasado ese tiempo, la piel de los tomates se soltará casi por completo. Retíralos del agua y con ayuda de tus manos retira toda la piel. Después de haber hecho esto, corta los tomates en dados y reserva a un lado. Ahora en una sartén grande a fuego medio bajo, añade una cucharada colmada de mantequilla o margarina sin sal. Cuando la mantequilla se haya derretido por completo, añade toda la cebolla que acabamos de cortar. Y con ayuda de una espátula, lo mezclamos todo muy bien hasta que esté ligeramente dorada. Cuando esto suceda, agrega un pimiento verde cortado en cubos, medio pimiento rojo también cortado en cubos, los tomates que acabamos de cortar. Mezcla todo y deja que se cocine por dos minutos. Pasado este tiempo, agrega dos cucharadas de extracto de tomate. Agrega también dos cucharaditas de sal, pimienta negra al gusto. Mezcla hasta que se integren todos los ingredientes. Tapa la olla y deja cocinar por otros cinco minutos. Luego agrega una taza de té de 240 mililitros de arroz blanco, una taza y media de agua y mezcla todo nuevamente. Ahora cubre y deja cocinar hasta que el agua se evapore por completo. Mientras tanto, retira el hígado de la leche y empaniza con harina de maíz. Empaniza todo muy bien, tal como lo estoy haciendo. Después de haber empanizado todo, en una sartén grande a fuego medio bajo, agrega el aceite vegetal hasta que cubra el fondo. Cuando el aceite ya esté caliente, agrega los hígados empanados y déjalos freír hasta que estén dorados. Cuando eso pase, voltealos y déjalos freír hasta dorar por el otro lado. Este es el punto ideal, retira del aceite caliente y deja escurrir el exceso de grasa en un plato con papel toalla. Aquella receta ya está lista, solo sírvela con el arroz que preparamos los hígados y disfrútala. ¡Gracias! Such Gracias por ver el video.